¿Quién fue el que presentó a Piedraíta con Corvo Dolcet? Nada más y nada menos que la mujer y el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo recién le decía al fiscal general de Colombia, o al titular de la UIF de Colombia, le decía, estamos para hacer la tercera parte de la serie del patrón del mal acá en la Argentina. Y les digo por qué, porque en el año 2000 en la Argentina se terminó un juicio donde se dijo, quizás no teníamos las leyes que hoy tenemos, no teníamos los instrumentos que hoy tenemos, pero se dijo que tanto la mujer como el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria habían comprado las propiedades que tenían con dinero que no era mal habido. Por eso nosotros vamos a pedir a la justicia argentina que se abra una figura muy importante que es la figura de la cosa juzgada irrita.